Pasó la Racing, mi gente, pasó la Racing Dije que abran sorpresa Pero ahora mismo la vamos a ver Bueno Viene una bala Atrás de Dotado que se llama Gualo Le paso por el lado y también llegó Guineo Arranca La pasó la Racing El Gualo, el Gualo Dotado Es la del negro Bueno, pasa Guineo a la primera Seguido al Gualo Se le tiró ya, no, no, no Sigue Guineo Veo a Chapi Bueno, hallaría a Chapi los números Ay, mi mano La recta principal Hallaría a Chapi los números Veo a Chapi, competitivo Lo busca en la recta, le pasa en la recta Y le dice Cáime atrás Bueno Se lo hizo Pasa el vuelo a la primera Seguido al Gineo Y le pone el bote de una vez Le pone el bote Mecánica, Chele Ay, mi madre ¿Quién? ¿Quién? Se le pega a Guineo allá Sale a la recta Pero Gualo tiene más velocidad Esto no se quiere decir Vamos a ver Gineo le dice Dale para allá Pero volvió Gualo y le pasó Dale Viene Gualo 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 No estamos no cero Más buena la piña Más buena la piña Tiene más velocidad Gualo Con la mecánica de Chele Bueno, bueno, bueno Esto sí está bueno Resta principal Salen a la recta Salen a la recta El Gualo se mantiene Seguido de Gineo Vamos a ver si aguanta la presión El Gualo Gineo Se le va a traer a Gineo allá El Gualo está excelente Dale adelante Te le va a traer a Gualo Seguido de Gualo Eeeh Eeeh Daño a Gineo Daño a Gineo Limpió Limpió Fue la tierra Fue la tierra Pero tiene demasiada ventaja Gualo Le va a pasar el botón Le va a pasar el cholo Vamos a ver Limpió Limpió Quanta polvo Dios mío ¿Qué le pasó a Gualo? No está a Gualo Pasa el cholo a la tercera No está a la competencia ¿Dostavo cuando me cogiste, por Dios? Sí, 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 mira, yo estaba bien. ¿Tan maldito caído? Sí. ¿Vamos a ver? La recta principal, el cholo. Sí. No vean nada por aquí. Es igual lo que tiene la recta, yuchi más, empieza, se va. Bombón allá abajo. No, se mantiene el cholo. Ahí, se cae bombón, se cayó bombón allá. Sepáralo, luego, luego, luego se ve. Se mantiene bombón, señores, que asco de gracia, como dice conmigo. Guau, guau, guau. Que asco de gracia, como dice conmigo. Guau, guau, guau. Esto sí es grande, como dice Dyson. A casa lleno. Ya, a mí me lo dijo, que va a haber sorpresa hoy. A casa lleno. Que había colegido el pay. La pasó la rey, sí. El rayo de maquina en la puta. Maestro, un día notado algo. Dígame. Que la piña se está dando del tercero para atrás. Ya tú sabes. Se cayó bombón, se cayó dotado allá. No, lo que pasa es que nosotros los... Se cayó allá. Nosotros los de maquina, se ven, 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 se ven. Eso es, mon. Mochola, correa. Ahí me invaden. Vamos, señor. Te lo dije que no estás dando resultados en tanta potencia. Volviste y se lo pusiste y son, señor. Sí. Te lo dije, mi querido Chapi. Cuando el chelete la carrera se ven los resultados. Ya lo añó guineo. Le va a pasar el cholo. Le va a pasar dotado. Le va a pasar bombón. Le va a pasar Luis David. Y le va a pasar todo el mundo. Todo el mundo le va a pasar. Esta p*** que mojada. Demasiado polvo. Ahora el cholo a la segunda. Luisa ve a la tercera. Apoyar el club deportivo. No vamos a carnaval. No vamos a mototierras. Mototierras en la Grandes Ligas maestras. Campeonato. Premiación de la patrona. Copa Brabó al entorno. Gracias. y para todo la red de hoy todo lo de comería h&m andrés barbilla el gualo va paseando y está afirado el show que me da una vida más que se mueve una fría enamorado de una gente sólo quedando más sólo quedando recuperar los números ya que estaban bien lejos él ha recibido el gualo segundo el cholo mecánica el vídeo y el tercero ruido y con la de el fin vamos a ver allá brilló 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 no es limpio vamos a ver y debe pasarle por encima el cholo no se cae el ruido y no tiene tiempo pero creo que no la última vuelta Última vuelta Pasa Luis David a la tercera Si le dio el tiempo Se estiró con todo allá Y le pasó al cholo A recibir el adecuado Bandera de cuadros Bandera de cuadros Miguelito Chapi Ahí ese grupo Ese grupo Cierranlo Chapi en la punta Se inculcó el gualo Se inculcó Chapi Se inculcó allá Le estoy hablando Ahorita está en el grupo Se inculcó en ella Bueno Pasola Le dije que había Soy presa Hasta poco la proban Mecánica Cheles Mecánica No sé de esperanza Y mecánica Kevin a la tercera Así fueron los lugares 4K De la categoría pastora Y su motor en baja y alta cilindrada Andrés Ayayayay Ayayay Ayayay Alta gama El brandote Chapi Repuesto Que el hombre Repuesto Que se la sabe todo También Tim Berraco Patrón de Patrón En la categoría Novatos Patrocina el campeonato 2024 Le damos